Dios les bendiga hermanos, estamos en otro tutorial más En esta ocasión Quiero compartirles el tutorial de la canción Razón de vivir De Dani Berrillos En Sol Mayor Voy a tratar de darle los acordes Y pues, esta es otra petición Y voy a tratar la manera de De darle los acordes completos La canción comienza siendo una figura algo así Ya comienza el coro Pero la introducción solamente vas a hacer esta figura Vamos a hacer Sol Después solo te pasa La figura de la mano derecha A hacer esto con el mismo bajo de Sol Después cambias al bajo a La Después haces la figura otra vez Así, con el bajo de La Y ya cae con el bajo a Sol Que ya más o menos sonaría algo así Y ya los acordes serían Sol Sol, razón de vivir Medir Medir Vamos a hacer Sol Medir Después bajamos aquí Y hacemos este Para caer a La con Do Re con Do Ahora hacemos Re Mayor Volvemos otra vez a La con Do Otra vez Re con Do Re Mayor Y hacemos Sol Y hacemos Sol Después hacemos Sol Hacemos perdón Re con Do Para volver a comenzar Sol Ahora hacemos Re con Fa Si con Sol Do Mayor Hacemos un Mi Bemol Con este acorde así Que sería Mi Bemol Sol, La y Re Para caer otra vez a Sol Mi con Re El acorde que les dije Para caer otra vez a La con Do Re con Do Re Mayor Sol Esa es la primera estrofa Lo voy a ir haciendo despacio Razón de vivir Razón de vivir Razón de vivir Me diste cuando ya no tení Extendiste tus brazos Cuando el mundo me abandonó Me diste alegría Cuando antes solo había Amargura Me diste amor Cuando nadie me quiso amar De ahí el coro Ya sería Hacemos Re con Fa Si con Sol Y es por el Do Mayor Do con Re Si con Re Mi con Sol La con Do Re con Do Re Mayor Y caemos a Sol Se vuelve a repetir otra vez Re con Fa Si con Sol Do Mayor Do con Re Si con Re Mi con Sol Ahora hacemos un La Mayor Re con Do Re Mayor Hacemos Do Mayor ahora Do con Re Si con Re Mi con Sol La con Do ahora Re con Do Hacemos Mi Amor con Si Mayor Para caer a Mi con Sol Y caemos a Do Sostenido Y caemos a Do Sostenido con este acorde Para caer otra vez a Sol Mi con Re El acorde este La con Do Re Mayor Sol Veamos el coro Lo voy a tocar despacio Y es por eso que yo Te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida Mi corazón Y es por eso que te amo Y es por eso que te alabaré Me diste amor Cuando nadie me quiso Amar Y la segunda estrofa es igual que la primera Hacemos Re con Do Y comenzamos ya Tornaste mi llanto Y mi lamento En tu Sol Todos mis sueños Tornaron ser realidad Y el coro Tú me miras Y me miras Desde con ojos De amor Y ternura Me diste sabor Cuando nadie me quiso Amar Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón. Y una nueva criatura, yo soy. Por eso, Señor, yo te amo. Y por eso yo te alabaré. Me diste ese amor cuando nadie me quiso amar. Ok, hermano, espero que les sirva y que el Señor les bendiga.